Quisiera decirles en primer lugar que el Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades componentes del sector salud, realiza una vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados y tomar medidas inmediatas de control. Queremos reiterarles que en las disposiciones anteriores nosotros hemos dejado en claro que cualquier apertura, cualquier avance en la reactivación económica o en el giro de un negocio se va a ir midiendo en función de la data también de los indicadores epidemiológicos y eso es lo que estamos haciendo. En el Consejo de Ministros, sin embargo, hemos ratificado que es fundamental que en estas fiestas de fin de año tengamos que adoptar patrones de comportamiento y de vínculo familiar distintos a los tradicionales, porque es recomendación que no vayamos de visita o no nos reunamos con los familiares con los que no estamos compartiendo la vivienda. En esa medida, hemos acordado que el día 24 de diciembre es un día no laborable compensable. Ya el 31 de diciembre fue decretado con anterioridad como día no laborable con las mismas características. En esa medida, se restringirá la circulación del transporte privado los días 24 y 25 de diciembre, así como los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2021. Con esta restricción, queremos dar el mensaje que es importante estar en familia, pero tenemos que buscar formas creativas de estar en familia sin el acercamiento físico que tradicionalmente lo hemos hecho. Igualmente, queremos señalar que venimos coordinando estrechamente con las instancias correspondientes y el control de los aforos, especialmente con las municipalidades por la situación que todas y todos conocemos. Finalmente, estamos garantizando y vamos a continuar garantizando la presencia de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas para la supervisión de las medidas que hemos anunciado. En estas fiestas de fin de año, queremos transmitirles el mensaje que es fundamental cuidarnos, pero también cuidar a nuestras familias. Como lo ha señalado el presidente, es importante que todas y todos participemos de este cuidado entre todas las personas y entre todos los integrantes de nuestro grupo familiar. Muchas gracias.